El deporte es fundamental para el sindicato como para nuestro municipio. Hoy en día vemos tantos problemas de inseguridad que fomentando el deporte podremos algún día decir que gracias al deporte del sindicato de taxistas se crearon buenas personas. Y buenas ciudadanas aquí en Benito Juárez. Es importantísimo hoy en día apoyar al deporte. El sindicato lo ha hecho toda la vida, tanto en fútbol como en básquetbol, en béisbol, en todos los deportes. Hoy en día las escuelas de nosotros son gratuitas para todos los socios operadores, socios concesionarios. El sindicato siempre ha sido partícipe del deporte, ustedes lo saben. Y lo que nos motiva es eso, que la gente, sobre todo la ciudadanía de Cancún, vea que el sindicato no es nada más problema que todos los días se ven. También se apoya al deporte. Es una parte fundamental de lo que nosotros queremos hacer de ver a la ciudadanía, a las autoridades. Que el sindicato no es problema todo el tiempo, sino apoyamos al deporte. Tú sabes que el deporte no es un negocio, es una inversión. Que uno invierte, porque ¿qué es el resultado? Que existan buenas personas, hoy más que nunca cuestiones de seguridad. Por medio del deporte podemos alejar a esa gente, a esos niños que son el futuro de nosotros, el futuro del sindicato sobre todo. ¡Gracias!